Bueno, en el día de hoy, en el primer día de las 72 horas de paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense, la seccional Partido de la Costa General Lavalle del Suteba, nos hemos encontrado bien tempranito, 9 de la mañana, en la localidad de Mar de Ajó, con el resto de nuestros compañeros y los compañeros del Frente, sumándose también en esta oportunidad los trabajadores auxiliares de las escuelas que están en el gremio de ATE. Hemos intentado visibilizar de esta manera algunas situaciones que están atravesando las escuelas de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el riesgo y la inseguridad que últimamente se ha detectado y es de conocimiento público, la tragedia que hemos sufrido en nuestro sector hace muy poco tiempo en la escuela de Moreno, pero también en otras escuelas de la provincia, que luego de lo sucedido, lo trágicamente pérdida de nuestros compañeros, hubo como una seguidilla de otras situaciones que han trascendido también a los medios, situaciones que a diario y cotidianamente nosotros quienes dirigimos las organizaciones sindicales docentes, tenemos relevados, pero que no salían, no trascendían en los medios nacionales. Hoy, a partir de este punto de inflexión, donde nadie puede mirar para otro lado, se está poniendo en juego y se está poniendo en conocimiento de una sociedad y de una comunidad la situación que realmente atraviesa la escuela. Tal como lo veníamos diciendo de nuestro sindicato, el SUTEBA, nosotros no solamente peleamos y con justo derecho por una mejora salarial, por eso a los debates, y las mesas paritarias salariales, que también son de público conocimiento, que no hemos logrado el acuerdo a lo largo de ocho meses, sino que también nosotros bregamos por escuelas dignas, para alumnos en condiciones de albergue sin riesgo, para compañeros que puedan desarrollar su trabajo de una manera digna, y en este momento, donde además la provincia de Buenos Aires, luego de acceder para que en el día de ayer se realizara una mesa paritaria sobre infraestructura y servicio alimentario, nuevamente se burla del sector, nuevamente se burla de las necesidades de una sociedad que apuesta a la educación pública, dado que en el día de ayer no hubo posibilidad de tratar el tema de infraestructura de una manera correcta, porque los funcionarios enviados por la gobernación y por la dirección general de escuela, no tenían ningún poder de resolución. Por lo tanto, ha fracasado también en el día de ayer la mesa paritaria sobre infraestructura escolar, un tema tan sensible y tan poco considerado por las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy, retomando nuestras acciones en este primer día, y habiendo estado en la localidad de Mar de Ajó, cortando junto con el semáforo y haciendo visible nuestro reclamo, hemos luego recorrido Mar del Tuyú, en el mismo sentido, Santa Teresita, para culminar en el Partido de la Costa en la Escuela Número 1 de San Clemente. Desde allí, nos dirigimos a donde estamos actualmente, a pocos minutos de comenzar nuestra actividad en la localidad de General Lavalle, localidad donde, por ejemplo, en el paraje Pavón, la escuela primaria 22, que ha sufrido no hace mucho tiempo un cierre del establecimiento por problemas también en el gas, en la provisión de gas, pero no solamente así, sino también en la selección eléctrica y en otra serie de situaciones que han detectado en las inspecciones, bueno, están en clase, pero están en clase sin la solución, están en clase sin tener las condiciones de trabajo que se deben tener, y eso tampoco es correcto, tampoco es lógico, no hay inversión ni de la provincia, pero tampoco hay inversión del intendente municipal, que como todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, tiene y posee fondo educativo, donde llega de forma directa desde la Nación y tampoco se ve esa inversión en las escuelas del distrito. Bueno, los dejamos porque estamos ya a punto de hacer nuestra actividad acá en la Plaza de General Lavalle.